Sin el menor temor a ser vistos o capturados, un par de sujetos asesinaron anoche de este martes a un hombre de 45 años de edad en presencia de sus vecinos y conocidos. La víctima recibió al menos tres balazos en diferentes partes del cuerpo, quedando muerto en pleno cruce de las calles Jazmín y Vera, esto en la colonia Las Huertas de Tlaquepaque. Una vez más, este pueblo mágico vuelve a ser escenario criminal, en un hecho del que los asesinos no tuvieron el menor reparo de cometerlo en horas que la zona aún presentaba colonos en las calles. El fatal suceso ocurrió al filo de las 10 de la noche, cuando el sujeto caminaba por los cruces antes mencionados, y un par de sujetos de pronto a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje se le aproximaron y, sin mediar palabra, accionaron su arma, hiriendo a su víctima de muerte para después huir. Fueron reportes de vecinos que presenciaron el hecho los que movilizaron a policías de Tlaquepaque, quienes al llegar encontraron tirados sobre la boca calle a este hombre, que inmediatamente fue reconocido como habitante de la colonia. Paramédicos del municipio acudieron a su auxilio, sin embargo, la víctima fue reportada muerta en el lugar, hasta donde acudieron también efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. De acuerdo a información brindada por uniformados de la Villa Alfarera, en el lugar no se pudieron apreciar indicios, por lo que se pidió mando y conducción de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, quienes en el sitio recabaron información posible que pueda aportar a esta investigación. Finalmente, el oxiso fue llevado por personal forense a la morgue de la ciudad para posteriormente ser identificado y entregado a su familia. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna